Hola, hoy en nuestro segmento de ejercicios en casa vamos a trabajar los pectorales. Este músculo es el más deseado tanto para hombres como para mujeres que les gusta el entrenamiento. Buscan distintos objetivos, el hombre busca un aumento de la masa muscular y la mujer busca un mejor tono muscular para corregir la forma y la apariencia del busto. Este músculo entra en acción cuando trepas, cuando gateas, cuando empujas, cuando tiras un elemento hacia adelante o bien cuando abrazas. Antes de empezar el trabajo de pectorales vamos a hacer una entrada en calor y vamos a necesitar, si tenés un banco o una mesita baja para poder trabajar encima de ella, si no en el suelo también lo podemos hacer. Y las pesitas. Para empezar la entrada en calor vamos a inspirar bien profundo. Exhalamos. Una buena rotación de hombros hacia atrás. Vamos a poner nuestros brazos hacia adelante, abrimos y cruzamos. Estamos entrando en calor el pectoral. Luego vas a abrir hacia las diagonales, una vez hacia cada lado. Siempre inspirando y exhalando. Vamos a hacer rotación hacia atrás. Con un brazo por vez. Con los dos juntos, bien amplio. Los repetimos varias veces. Inspiras bien profundo. Exhalamos y vamos a empezar con los ejercicios. En el primer ejercicio vamos a ir al suelo, vamos a estar de rodillas. Las manos se van a apoyar adelante más ancha que los hombros, apuntando con los dedos hacia adelante. Los colocamos. Vas a cruzar los pies atrás. Vas a bajar la cadera alineándola con la columna. Y desde ahí vamos a hacer una flexión de brazos. Y extendemos. Vas a flexionar hasta donde puedas. Inspiramos arriba. Y exhalamos en la flexión. Bien, vas a hacer de 8 a 10 repeticiones. El ejercicio es fuerte, lo vas a sentir. Si ves que te cansás antes de las 8 repeticiones, baja la cantidad. 6. En el siguiente ejercicio vamos a estar acostados en el suelo o bien en una mesita baja o en un banco. Que nos va a ofrecer estar un poquito más arriba del suelo, más amplitud en el movimiento. Pero igual si no tenés una mesa o un banco, lo podemos hacer con la colchoneta sobre el suelo. Nos vamos a acostar boca arriba. Vamos a tener una pesa en cada mano. Y vamos a abrir los brazos. Hasta la altura de los hombros. Marcando una buena apertura. Vas a inspirar arriba. Y vas a exhalar cuando abrimos. Este ejercicio vamos a hacer de 10 a 15 repeticiones y lo vas a hacer en 3 series. Es importante que el brazo no esté en extensión total. Siempre mantener una leve flexión del codo. Y las manos no se rotan en ningún momento en todo el ejercicio. Mantenerlas siempre enfrentadas. En el último ejercicio también vamos a estar en la misma posición. Acostados sobre el suelo o sobre el banco. Las pesas van a rotar. Y vamos a realizar una flexión de codos. Y extendemos. Bien amplio. Cuanto más amplio, mejor. Ahora sí, apunta con los codos hacia abajo. Y subimos. El recorrido de las pesas es siempre igual. No rotes en ningún momento las manos. Y la respiración es igual que la anterior. Vas a inspirar arriba. Y vas a exhalar en la flexión. También vamos a hacer de 10 a 15 repeticiones en 3 series. Después de terminada toda la cantidad de series y repeticiones de los ejercicios, vamos a estirar. Vas a llevar los brazos hacia atrás. Tomamos las manos. Y llevamos los hombros hacia atrás para extender el pecho. Vas a mantener 10 segundos. Y hacemos todo lo contrario. Tiramos la espalda hacia atrás. Y los brazos hacia adelante. Compensando el movimiento. Lo volvemos a repetir. Sostenemos 10 segundos. Y volvemos a extender hacia adelante. Inspiramos hacia arriba. Y exhalamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!